¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy es un mini vlog de Un Día Conmigo. Espero que les guste mucho y bueno, vamos a empezar con este día. El día de hoy me preparé un omelette de huevo con jamón y queso y también fruta con yogurt. Ahorita van a ver más o menos cómo lo hice y esta vez invité a mi hermana a desayunar afuera al balcón, casi no lo hacemos. Y llevamos a Linda al veterinario. Linda ya sabe que cuando saco el arnés con la correa se tiene que sentar para que se lo ponga y todo. La verdad es que Linda es muy tranquila cuando se está poniendo la correa, pero eso sí, una vez que suena el segundo clic ya se quiere ir y siempre al principio va como jaloneando todo cuando vamos caminando y ya después va súper tranquila. Y pues vean ese gatito en la bici se ve súper cute. Y más o menos después de una hora nos entregaron a Linda. En esa hora estuve grabando un Reels para Army Beat Shop, así que ya no se los pude grabar como tal porque lo estaba grabando con mi cel. Pero pues aquí están las esponjosas patitas de Linda y pues nos acostamos la verdad como una hora. Y más tarde fui al súper a comprar algunas cosas porque a las 11pm es el comeback de BTS, Yet To Come. Así que mi hermana y yo íbamos a verlo juntas. Y pues aquí me estoy organizando un poquito en mi bullet journal. Ya estaba anotando algunas actividades que tenía pendientes y otras que ya había hecho. Spoiler, no corrí. Es que la verdad me entretuve mucho, o sea me puse a hacer qué hacer, por ejemplo la de los trastes, me puse a hacer la comida. Este snack que es buenísimo es aderezo ranch con zanahorias. Y pues también vieron que hice como la mezcla de Yakult con fresas 10 de 10 la verdad. Y ya era bien tarde, la verdad ya no pude ir a correr, o sea ya no me daba tiempo para estar como bien bien a la hora. Entonces me lo pasé más tranquila haciendo K-Pop Journal, imprimí algunas imágenes y me puse a hacer un poquito unos sprites que tenía pendientes en mi K-Pop Journal, como la portada de junio. Y también el sprit para Yet To Come. Oigan y estoy viendo esta serie y neta está súper súper bonita. A mí la verdad ya me la habían recomendado, pero no me había dado la oportunidad de verla. Hasta que puse en mi Instagram como qué serie están viendo y pusieron mucho esa, así que la inicié. Y pues también pusieron varios que dramas y series que no he visto, así que ya los anoté para que vaya haciendo la lista de lo que puedo ver. Y como por aquí no les pregunté, dejen en los comentarios qué serie están viendo en el momento y por qué la recomiendan. Les digo que esta está muy buena y está en Netflix, así que vayan a verla. También la de 25, 21, ya la terminé y neta está súper súper bonita. Creo que es a la que más le he llorado, pero sí está muy muy bonita. Y bueno aquí ya como vieron terminé la portada de junio y me fui directamente al sprit de Yet To Come. Tengo varios apuntes pendientes en mi K-Pop Journal, así que yo creo que voy a estar grabando en estas vacaciones algunos reels. Y se los voy a subir en mi Instagram para que vayan a verlos. Y pues hasta ahorita va así el apunte de Yet To Come, solo falta el texto que pues ahorita que salga el MV en unos minutos lo voy a poner. Y pues estoy muy emocionada, jeje, es mi primer comeback de BTS, así que qué cool. Y pues veanla ahora ya casi. Y tengo varias imágenes para hacer apuntes pendientes en mi bullet journal y en mi K-Pop Journal. Así que tuve que dejar varias hojas en blanco de mi K-Pop Journal para hacer esos pendientes, pero bueno. Y por fin me fui con mi hermana a la sala. Vean, algo así quedó la portada de junio de mi K-Pop Journal. Aquí voy a hacer el apunte de 25, 21 y acá el de Yet To Come, que ahorita voy a empezar a escribir. O bueno, quizás mañana, no lo sé. Pero pues así quedó y yo creo que ahorita voy a parar el video. Por acá estoy pues reproduciendo videos para poner después el MV y hacer correctamente el stream. Que ya saben que es un poquito complicado. Pero pues sí, así quedó. Yo creo que mañana subo esta punta de Instagram. Y ya no pude grabar reels de cómo la hacía porque fue un relajo y también lo grabé para YouTube. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Que se suscriban en la parte de abajo. Y nos vemos el próximo domingo. Y si escucharon a mi hermana fue porque sigue cantando. Y yo ahorita tengo que elegir un outfit para Army Fest. Así que, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!